¿Qué hay? ¿Qué pasó cinefilos? Ahora sí, ahora sí podremos decir que se lo llevó la verga al año 2018 y tenemos que empezar a ver nuestro futuro, en este caso el cinematográfico y créanme que en 2018 hubieron muchas películas muy buenas que se estrenaron ese año pero 2019 no se va a quedar atrás y no nos va a defraudar y aquí les traigo en este video las películas de superhéroes imperdibles en este 2019 El año estrenándose por películas de superhéroes lo vamos a empezar en marzo con Capitana Marvel la cual saldrá a inicios de marzo una película que muchos están esperando, en lo personal sí la estoy esperando pues ya que se ha confirmado que Capitana Marvel es el superhéroe del universo cinematográfico del mismo más poderoso que puede existir, además de que nos va a elevar muchísimo más las expectativas para Endgame, la secuela de los Avengers Infinity War y si marzo fue la Capitana, abril estará aún más repleto ya que a inicios de abril estaremos viendo en nuestra pantalla de cine Shazam en lo personal esta película la estoy esperando para ver el nuevo aire que le van a traer al DCU con una propuesta muchísimo más ligera a lo que DC nos tiene normalmente acostumbrado que son películas serias y un tanto con un tono oscuro este aire nuevo si le va a sentar a DC tenemos que verlo hasta abril la película se estrenará a inicios de abril, recuerdenlo gente y si, abril nos acaba compañeros unos días después de que Shazam sea estrenada en abril en el mismo abril llegará a nuestras salas de cine Hellboy una película que si, no es ni de Marvel ni de DC pero está inspirada en personajes de cómics la película si la espero en lo personal y nos tratará de contar de nueva cuenta los inicios del personaje cabe recalcar que esta película no saldrá como tercera parte de las que hizo Guillermo del Toro y más bien será un reboot o reinicio de la franquicia en este cine la clasificación de la cinta será para adultos y la película nos trata de mostrar a una faceta del personaje más fiel a los cómics realmente si les gustó el personaje de Hellboy en las películas de Guillermo del Toro no deben perderse esta película ya que si, si gente va a estar muy buena oigan, Avengers se va a estrenar en abril pues si wey, no mames exacto, creo que no temo al decirlo y creo que ya todos lo están esperando Avengers Endgame es la película por la que todo mundo está derramando litros y litros de baba no tengo miedo al decirlo es la película que todos estamos esperando y es el final de lo que nos dejó en duda Infinity War y Marvel está más que listo para romper la taquilla con esta película y rompernos nuestros corazones pinche Marvel culero por lo que los hermanos rusos nos están anticipando va a ser una película muy fuerte la película llegará a nuestras salas de cine el 26 de abril de este año esperen la gente, esperenla mucho posdata, abril llega ya chingada madre y después de un abril bien excitante en junio veremos el inicio de los X-Men otra vez con la adaptación de nueva cuenta de The Dark Phoenix y nos prometieron esta vez que ya no nos decepcionaríamos espero que esto sea cierto la película verá a luz a principios de junio realmente la espero pero no estoy tan enganchado con este mundo espero que me saquen de la duda y que me convenzan esta vez si los X-Men y para julio tenemos el estreno de The Spider-Man Far From Home que es la continuación de Spider-Man Homecoming de 2017 esta película si la estoy esperando me gusta mucho el Spider-Man de Tom Holland pero no supera el de Tobey Maguire para mí bueno la película nos abarcará a un villano que controla los elementos en este caso Misterio jugará un papel un papel muy importante y la película se desarrollará en Europa precisamente precisamente aquí Spider-Man Peter Parker irá sin el traje y se encontrará con la gente de SHIELD que le proporcionarán uno la película la estoy esperando y espero que no decepcione como no lo hizo la anterior espero que el villano no decepcione que sea tan bueno como el buitre de la primera Homecoming y nada más que eso la película llegará a cines a principios de julio espérenla y en agosto veremos llegar a salas de cine de New Mutants esperen que esto no salió en 2018 diablos Marvel lo volviste a hacer ahora si después de la gran atrasada que se le dio a esta película de casi un año por fin verá verá la luz en agosto de este año realmente si se está esperando creo que es una combinación muy buena de suspenso y un poco de terror al más puro estilo de los mutantes siento que es un terreno que no se ha abarcado en el género de superhéroes y podría ser muy explotable la película si la estoy esperando espérenla a principios de agosto ahora si después de este Joker no mames que asco que realmente fue malo octubre será el testigo de una nueva película protagonizada por el Joker en este caso Joaquin Phoenix y para ser sinceros es un muy 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 buen actor realmente la película nos tratará de recontar y darnos una nueva perspectiva acerca del personaje el Joker en este caso la película pinta para ser un clásico muy bueno si se antoja y realmente yo si la estoy esperando ustedes espero que también la película llegara a salas a principios de octubre este es el mismo caso que el de Hellboy es una película que está basada en los cómics que pertenecen a Marvel realmente en este caso es Kingsman esta película está planeada para ver la luz a principios de noviembre si son fan de la primera y segunda y en general de toda la saga realmente espérenla realmente nos tratarán de contar un poco más acerca de servicio secreto y por lo que se sabe hasta ahorita no es una continuación directa sino más bien una precuela el director no se ha equivocado hasta ahora y espero que no lo haga realmente la película si se antoja bueno gente esto es solo una probadita de lo que vamos a ver en este año realmente va a ser otro año muy bueno para el género de superhéroes espero que lo estén disfrutando y como ya saben pueden dejar su like compartir y suscribirse al canal realmente serviría de mucho y me apoyaría mucho para poder seguir con más contenido como este en esta mano gracias y nos estaremos viendo en un próximo video bye